Las autoridades del país han venido trabajando en la búsqueda de la igualdad de género de 50 y 50 en las diferentes instituciones así como en los partidos políticos. La opositora Marlene Shaw dijo que dicho planteamiento es con el fin de llamar la atención de las mujeres en fin de obtener el voto y afirma que esta situación no corresponde a la realidad. Pues creo que ese planteamiento como una cantidad de leyes que parece que están referidas a las reivindicaciones o al cumplimiento de las demandas de las mujeres en Nicaragua, definitivamente lo que pretende en mi opinión es llamar la atención de las mujeres para la cuestión del voto. ¿Verdad? Porque hay que decir la verdad y ser honestos. El asunto de las mujeres 50 y 50 no es un asunto meramente cuantitativo. Es un asunto que tiene que ver con la calidad, con todo un proceso de reconocimiento de los liderazgos de las mujeres y en este caso estoy hablando de los liderazgos de las feministas que son las que hemos estado al frente de las demandas de las mujeres en Nicaragua. Shaw agrega que para que haya igualdad de género se requiere de mayor capacitación de la mujer para sus cargos. Desde que 50 y 50 es una alucinación para mí, no corresponde a la realidad. Primero por los antecedentes que tiene el gobierno en relación a la situación de las mujeres. O sea, todas las nicaragüenses sabemos la escalada de abuso que se ha estado dando y de desconocimiento de los derechos de las mujeres. La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones y forma de trabajo sin dejar a un lado las particularidades de cada uno de ellos que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos. Noticias 12, Darlen Tellez.